Y hablábamos también del tema del físico ideal, de que ahora parece que se ha normalizado el tema de tener unos abdominales como roca y me gustaría saber un poco qué problemas te suelen encontrar en personas asociadas a esta idealización de un físico alcanzable. Bueno, lo que te he comentado antes de la normalización de esos físicos es que, claro, el mensaje que le llega a la gente es que, bueno, voy a que me pongan una dieta y con esto ya lo tengo hecho. Luego, la realidad es que muy poca gente consigue esos resultados. O sea, yo no tengo entre mis pacientes cambios tan dramáticos o de llegar a esos niveles de estética corporal. ¿Por qué? Porque es muy poca gente la que de verdad está dispuesta a eso. O sea, yo creo que hay que ser honesto con la gente, explicarle los pros, explicarle los contras y que ellos valoren si están dispuestos a pagar el precio de esa estética. Porque luego tienes que tener muy presente que muchas veces la gente viene con un objetivo de rendimiento pero te estás dando cuenta de que lo que subyace ahí es una preocupación enfermiza por el físico. Y dice, mira, esto no tiene ningún sentido. O sea, perder grasa corporal se traduce rápidamente o en la mayoría de los casos, depende de muchos factores, depende de otros factores, sueño, descanso, calidad de la dieta, distribución de macros, depende de muchas cosas. Pero normalmente se va a traducir en una merma del rendimiento, en una disminución de las cargas. Porque es que te puede afectar hasta, pues no sé, hasta la biomecánica en una sentadilla, al tener menos grasa corporal o en un press de banca. Entonces, yo mi consejo es que la gente se intente mantener siempre en un porcentaje de grasa que le permita entrenar fuerte, que le permita recuperarse bien, que le permita rendir y que estéticamente, pues que todavía la gente te ve y te diga, oye, estás fuerte, tío, ¿no? En ese punto, ¿no? En un punto en el que no te arruina estéticamente, que tú te ves bien, rindes bien y mejoras, ¿no? El problema es cuando la gente quiere rendir bien y quiere estar ultra seco porque lo ha visto en sus referentes profesionales, lo ve en Instagram y además con la cantidad de engaño y manipulación de imágenes y de farsantes que hay en redes, entonces la gente quiere parecerse a esos tíos, pero a la vez quiere batir récord en sentadillas, quiere... Entonces, es importante explicarle a la gente, oiga, esto tiene sus pros y esto tiene sus contras, ¿vale? Para mí, desde luego, el físico más estético del mundo no es sinónimo del mayor rendimiento del mundo. O sea, no te mantiene en esos porcentajes grasos creando un escenario compatible con el rendimiento porque, salvo la persona que genéticamente es así, quien quiere llegar a esos porcentajes de grasa no le queda más remedio que estar en un déficit de energía y al final esa persona, pues, sí o sí va a estar en una disponibilidad energética baja porque no tienes más remedio. O sea, tú quieres pasar de un 16% de grasa a un 9% de grasa tienes que estar en déficit energético. Entonces, eso es incompatible con la mejora de la fuerza. Se puede, se podría, pero no es lo óptimo. No es lo óptimo. Entonces, va a empeorar niveles de testosterona, hormonas tremendamente anabólicas como la insulina y GF1 van a jugar en tu contra, el cortisol se va a elevar, el sueño puede empeorar. O sea, no es lo ideal, ¿no? Entonces, muchas veces cuesta mucho trabajo convencer a la gente de que el rendimiento va primero. Y, sin embargo, fíjate, Carlos, en algunas recomendaciones del Intuitive Eating te hablan que deportes como el powerlifting, que lo practico yo ahora mismo y la verdad es que me ha enganchado a un nivel espectacular. Me encanta, o sea, se lo recomiendo a todo el mundo. Yo que vengo también del mundo del fitness, de más época del culturismo. Y te recomiendan que se, digamos, la persona se oriente a ese tipo de disciplina. ¿Por qué? Porque ponen el foco en variables que permiten ver una evolución de una forma muy objetiva y en un tiempo relativamente corto. Entonces, si yo sé que estoy añadiendo kilos a la barra, que bato el récord, que saco más repeticiones, que me noto más fuerte, eso es súper satisfactorio para la persona y le reduce muchísimo la ansiedad con el físico. ¿Vale? Porque si tú solamente estás pendiente del físico, los cambios son súper pequeños. Tú te sigues viendo siempre tus mismos defectos, te comparas con otros, que es el mayor error que tiene la gente. O sea, me comparo con otra gente y solo veo lo bueno de esa gente y mis defectos. Entonces, entro en un bucle ahí de sufrimiento y una percepción de la imagen corporal negativa que lo tiene muchísima gente y es algo que en las redes sociales eso ha sido ya la expansión máxima. Y entonces, me estoy obsesionando con algo que no me permite realmente tener una medida de mi avance, de mi progresión. Mientras que el entrenamiento de fuerza sí lo tiene. O sea, yo utilizo el entrenamiento de fuerza con la gente como terapia. O sea, ya es, mire, a la mierda el físico, póngase usted fuerte. Lo único que cuenta es ponerse fuerte. Ser más fuerte, estar más sano. El físico llega. Cuando una persona entrena y come bien, el físico llega. Seguramente no va a llegar a un 6% de grasa corporal, porque eso hay que buscarlo expresamente. Pero para tener un físico en forma, un físico saludable, un físico estético, basta una persona que entrene fuerte y que cuide su hábito. Entonces, es más interesante poner ese foco en eso que ponerlo en el plano estético. Y además, se lo digo así a la gente, yo sé hacerlo. O sea, yo sé ayudar a una persona a que baje esos niveles de grasa, pero me veo en la obligación de decirle, oiga, ¿usted está dispuesto a esto? ¿Tiene 10, 12, 14, 16 semanas por delante que podamos dedicar a una adherencia máxima a la dieta, a no perdernos un entrenamiento, a incorporar un trabajo de cardio cuando sea necesario? Y la respuesta, en la mayoría de los casos, es no. Pues ya está. No te agobies. O sea, no te preocupes. Disfruta con el entrenamiento. O sea, el entrenamiento debe ser divertido, debe aportarte cosas. Y al final, no sé, o sea, el físico es importante. Pero tampoco es lo más importante, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, es muy difícil porque a veces la gente llega con esas expectativas y esas frustraciones, el no aceptarse, el no gustarse. Y creo que es un error. O sea, hay que dejarse de preocuparse tanto por esas cosas. Sé que es algo que se dice fácil y no lo es a muchísima gente, pero hay que poner el foco en otras variables que sí que te van a ayudar, que te van a reafirmar en tu autoestima, que te van a hacer más fuerte, que te están haciendo mejor en tu día a día, ¿vale? Y al final, incluso una persona que pone el foco en ser más fuerte, indirectamente mejoran su hábito. Mejora la adherencia a la dieta, mejora su descanso, no bebe alcohol, se cuida más. Y al final, todo se retroalimenta, ¿no? Entonces, hay que poner el foco en ese tipo de cosas, sobre todo si quieres durar mucho tiempo entrenando. De hecho, digamos que en los culturistas de competición, yo creo que no vamos a generalizar, pero en muchas ocasiones de trasfondo se esconde, digamos, una inseguridad. Y es que esa persona se apunta muchas veces, por ejemplo, al gimnasio, ve que se está poniendo fuerte, que la gente empieza a fijarse un poco de él y eso le genera como, que le da más seguridad que la gente le esté diciendo, hostia, pues te estás poniendo fuerte y ya va subiendo niveles hasta llegar a ese tipo de puntos y luego es muy difícil salir de ahí. Y hay que tener en cuenta que conseguir un físico sequísimo es para un día puntual, pero como te quieran mantener ahí, la llevas clara. Entonces, te causa tales niveles de ansiedad que es prácticamente imposible hacerlo, pero claro, es como que te causa también ese físico, te ha dado, digamos, el respeto, entre comillas, pues la gente quiere mantenerse ahí y ahí ya llegan trastornos de la conducta alimentaria que luego se saltan la dieta y lo que hacen no es comerse una pizza, es comerse tres pizzas, dos hamburguesas y cinco helados. Sí, y eso lo llaman algunos su día trampa, ¿no? Pero, a ver, es cierto y hay bastante evidencia sobre, bueno, la percepción de la imagen, el tema del fitness, eso existe. Lo que pasa es que, fíjate que irónicamente hay muchísimos culturistas de competición, fíjate, matizos, de competición, que tienen muy claro que esos niveles de estética solo son algo para ese momento, ¿vale? Y son gente que ha sabido muy bien gestionar eso, de forma que no es la obsesión por el físico lo que les mueve, sino el hecho de competir, ¿no? De manera que en periodos los que no compiten son gente que lleva las cosas mucho más relajadas, ¿vale? Hay gente que no, hay gente que está totalmente obsesionada y quiere estar al 6% de grasa hasta que se muera. Pero, luego hay que decir que hay muchísima gente que ha conseguido suavizar muchísimo esa relación con la estética y decir, ahora toca apretar y ahora no toca apretar. Entonces, cuando no toca apretar, adopto otro enfoque. De hecho, o sea, al culturismo muchas veces se le critica y yo creo que muchas veces, es verdad que tiene cosas malas y cosas erróneas, pero luego no todo es tan malo, no todo es tan negro, ¿no? Muchas veces son críticas injustificadas, ¿no? El hecho muchas veces de que se asocie los enfoques restrictivos en nutrición con la forma de alimentarse en el fitness, ¿vale? Es cierto que eso se da y todavía hay gente muy old school que come arroz con pollo y pescado hervido, pero si te fijas bien hay muchísima gente, sobre todo preparadores, ¿no? Que se han dado cuenta de esto, en su experiencia se han dado cuenta de muchas veces gente a la que preparan, de los niveles de fatiga y los niveles de ansiedad tan brutal que generan enfoques demasiado restrictivos. Y si tú coges dietas de preparadores de hoy, no todos, pero hay muchos que ya han sabido llevar a su forma de preparar a sus deportistas una variedad de alimentos y una flexibilidad mucho mayor en la alimentación de lo que tú veías hace 10 años. O sea, hace 10 años a lo mejor había dietas que te decían o sea, esto, quien lo siga es un auténtico psicópata, ¿vale? Pero hoy día ves dietas en cultura y me dices, joder, los tiempos han cambiado mucho. O sea, hay gente que ya ha sabido, de alguna manera, relajar eso y flexibilizarlo porque son ellos mismos muchas veces los que dicen oye, hay otra manera de comer, ¿no? Y no todo tiene que ser con los tres alimentos clásicos o los cuatro alimentos clásicos. Sin embargo, fíjate, otra lanza a favor del modelo espartano de dieta que se hacía en culturismo. Comer de esa forma, digamos que hace que la gente ingiera menos calorías. Es decir, cuanta más variedad de alimentos o cuanto más estímulo de colores, sabores hay en una dieta o en una presentación o encima de una mesa la gente come mucho más que cuando el plato es más sobrio, hay menos cantidad de alimentos, menos opciones. Y eso es algo que empíricamente los culturistas le ha ayudado durante muchísimo tiempo a mantener la adherencia a sus dietas, ¿no? Bueno, por eso te digo que hay cosas que se hacen mal, cosas que se siguen haciendo mal, pero hay cosas que se han hecho siempre bien. Incluso hoy la ciencia te demuestra, oye, pues estos tíos sabían lo que hacían, ¿no? Es curioso, ¿no? Pero muchas veces tendremos o pecamos de soberbio en tratar de anteponer siempre los estudios o los papers a cosas que se han hecho desde hace 50 años y luego al final nos llevamos una sorpresa porque a veces la ciencia confirma que esas cosas se hacían estupendamente, ¿no? Entonces, bueno, pues es un debate curioso. Pero sí, es cierto que hay que tener mucho cuidado porque los terrenos de la estética pura son muy peligrosos, ¿eh? Son muy peligrosos. Y creo que hay mucha obsesión, la gente está con el foco demasiado puesto en el físico cuando hay otras cosas y hay otros objetivos que reconfortan muchísimo más. Claro, al final no es tanto lo que haces, es decir, no es si haces culturismo o no, sino cómo te tomas y cómo te...